Tengo otra vez la suerte de celebrar en esta presentación que un equipo de Cartagena, el ganador de la Supercopa este año y una ciudad que va a acoger la Copa de España del 21 al 24 de marzo, recibe también el apoyo para promocionar Cartagena, toda la comarca del campo de Cartagena, la región de Murcia, todo el litoral y todas las experiencias que tenemos en la región de Murcia, que va a ser el GIMBI. Si no lo digo, reviento. Quien me conoce lo sabe. Ya nos tocaba. ¿Verdad, Fran? Esto sabías que tenía que decirlo. Ya nos tocaba. Poquito a poquito hemos ido promocionando la marca Costa Cálida con el equipo. Es verdad que se han hecho muchos esfuerzos y yo quiero ser agradecida y que dar las gracias. Pero, sin duda, gracias al presidente del GIMBI, a Miguel Ángel Jiménez y su apuesta por el equipo. Gracias a Paulo Roberto con la profesionalidad que le ha metido, el míster, el cuerpo técnico, Roberto, el cartagenero que está siempre ahí detrás del equipo y, por supuesto, hoy Gualtiño, en representación de todos los jugadores, pues nos encontramos en nuestro mejor momento. Hemos hecho historia en Cartagena, tenemos nuestro primer título nacional y es el año en el que también acogemos la Copa de España. Y el primer partido, que es el derbi contra el Pozo, en el sorteo nos tocó el Pozo, para que todavía tenga esto más salsa, para que dé más ganas a los cartageneros y al resto de visitantes a participar, a ir al partido, es el día de la patrona, el día grande en Cartagena, el día de la patrona, el derbi del GIMBI con el Pozo en la Copa de España y con el patrocinio de Costa Cálida, región de Murcia. Y yo estoy encantada porque en 2022 fuimos Ciudad Europea del Deporte, tuvimos 300 eventos en ese año. Es verdad que, como han dicho los diferentes presidentes autonómicos, tanto Juan Carlos como Daniel, hemos desarrollado ya en Cartagena pruebas similares a las que se van a celebrar este año y eso tiene un impacto muy positivo en la ciudad. Un impacto económico que es palpable, por supuesto, en las pernoctaciones, en el consumo, tanto de los deportistas como las familias, también en la marca que proyecta la ciudad. Y, cómo no, pues estamos hablando de turismo, que estamos en una feria de turismo, promociona la marca cartagena vinculada al deporte, que es uno de los ejes de nuestro plan estratégico. Así que, presidentes, lo tendremos todo preparado para esas fechas. Fran, darte las gracias una vez más. Lo ponéis también muy fácil vosotros, así que nosotros con el equipo de la Concejalía de Deporte no tenemos más que corresponderos y, efectivamente, es un placer volver a recibiros. El otro día estaba yo, fíjate, con Juan Carlos en Zamora, viviendo la final, que casi, casi, casi nos la traemos a casa, del baloncesto del Odilo CB contra el Zamora de la Copa del Le Plata, aunque ahora el objetivo es el ascenso, y estábamos hablando de hacer este tipo de eventos y dos días más tarde lo cerramos ya con la comunidad autónoma y con él. Y qué voy a deciros de Daniel y de todo su equipo, que también la experiencia del balonmano fue tan positiva que hemos querido repetir. Nada más. Yo apuesto por el deporte, apuesto por la prevención, apuesto por la salud, apuesto por el deporte base, y apuesto porque la ciudad siga teniendo siempre la marca vinculada al deporte. Y a ver si cuando celebremos los campeonatos podemos celebrar como mínimo el ascenso al EF Oro del Odilo CB. Yo quiero daros primero las gracias por haber traído el primer título a la región de Murcia como es la Supercopa de España de Fútbol Sala. Enhorabuena porque fuisteis capaces de ganarle al Barça en ese partido complicado y consolidar ya la buena marcha del equipo. Y del 21 al 24 de marzo celebramos en la ciudad de Cartagena la Copa de España de Fútbol Sala que reúne a los mejores equipos del Fútbol Sala Nacional. Y lo hacemos en Cartagena, en el Palacio de los Deportes, con capacidad para 5.000 personas que abarrotaremos cada uno de los partidos. Y además coincide con la celebración de la Semana Santa Cartagenera. Desde luego para nosotros hoy es un día histórico, es un antes y un después, sobre todo porque a nuestro gran nombre Jimbie Cartagena se nos une el apellido Costa Cálida. Qué mejor que nosotros para cada vez más defender el turismo de la región de Murcia, el turismo de nuestras playas, de nuestra región, de nuestra comarca de Cartagena. Y desde luego estamos súper encantados en este año tan importante. Un año que hemos conseguido ganar la Copa, la Supercopa, somos súper campeones y es muy bonito el esfuerzo de todos. Muchas veces lo vemos, o las caras visibles, está sobre todo duda, el entrenador, los jugadores, el presidente, pero desde luego no puedo dejar de hablar de todos los que trabajan en La Sombra, en el caso de Roberto, que está al 100% dedicado al club, 24 horas, y esto es lo que nos da este sabor especial. A nivel dentro de la pista, obviamente ganar la Supercopa fue algo extraordinario para, no para mí, más para todos los jugadores, incluido la ciudad. Muy contento también con la fiesta que hemos hecho ahí en el ayuntamiento el otro día. Entonces, quiero invitar a todos vosotros, yo estoy ya tres años en Cartagena, sé cómo es la Semana Santa, y la Copa de España callará justo en la Semana Santa y es una invitación para todos, no solo para la Semana Santa, sino para la Copa también. Entonces, muy contento, espero que sea otro título más para Cartagena, para el Jimmy, Cartagena, Costa Cálida, y que podamos disfrutar ahí dentro de nuestra ciudad.